¡Suscríbete al canal! Por ahí andan ¿Sabéis? Tiene cierta temática de grupo Y esas cosas Y va a ser una... Y como pasó en el vídeo anterior Esta amiga está dando el fuego ¡Saluda! ¡Saluda, cosa! ¡No! No le gusta la prensa Pues voy a hacer una hamburguesa De la mía bonita y preciosa Y para eso se necesitan estos ingredientes Vamos a usar Ya he pesado 200 gramos de carne Porque la hamburguesas tienen que ser enormes Porque si no, no me gustan Sal Pimenta Ajo polvo Orégano Romero Mostaza Salsa soja Y salsa perris ¿Por qué? Porque todo eso me dio aquí dentro Lo vamos a mezclar todo Lo vamos a dejar un ratito así Que va a hacer un poco Le echaría vino Pero allá ahí se me ha agarrado el vino Y me lo fundito Y luego vamos a empezar a hacer la hamburguesa Bueno, os dejo con una pequeña nota informativa Sobre la maravilla que estoy escuchando ahora Que es el brother home of the snakes De Testament Recuerdo si se hizo una crítica o no Pero el caso es que es la cuya Y ya os pongo información del grupo Vale Hasta que esté todo montado Bye Bueno, y ruido variado Pues bueno, hemos mezclado todos los ingredientes Las proporciones que nos ha ido dando un poco la gana Y hemos hecho esto Que básicamente Esto es la hamburguesa Porque si Las hamburguesas no son una albóndiga grande No llevan pan rallado No llevan queso No llevan Nada de eso Es carne y especias Y bueno, no sacas esas que requieras mezclar El problema es que si te pasa Que es posible que yo me haya pasado un poquito No lo sé Ya lo veremos La carne no se hará como debe de hacer Si se abrirá Pero no pasará Bueno, tenemos esto preparado El pan de hamburguesa Que lo voy a tostar un poco en esta sal sencilla Y ahí vamos a hacer la hamburguesa Y la decoraremos con Bueno, le echaremos un poco de cebolla Y queso rallado Pero normalmente le suelo echar queso de aré Y no le suelo echar ni lechuga Ni tomate Ni nada de eso Porque si es verde Todo el mundo sabemos que lo verde es malo Y bueno Así se ha quedado Lo pondremos aquí Cuando esto esté caliente Suponiendo que alguna vez esté caliente Ahí está Que si no lo enciendo Bueno, lo pondremos ahí Lo dejaremos unos 3-4 minutos por un lado Y unos 3-4 minutos por el otro Punto Final Ya está Bueno, más grande más tiempo Pero no le estaremos dando continuas vueltas Porque se va a romper Y bueno Ya solo queda ver el resultado Se sigue viendo borroso A ver con su puto madre Por kitivisten ahora Vale Bueno, pues ya tenemos aquí a la A la hamburguesa con la que alimentaremos A nuestra hermandad de la serpiente Hombre, normalmente lleva más cosas Pero en esencia la hamburguesa es eso Y está de buena que no flipas Bueno Bueno, hijo, hija, prima Todo el rollazo Que he visto siempre Ya tenéis una receta Para hacer una hamburguesa chache guay Pero buena de cojones Ya sabéis No os paséis de líquido Al mezclar Porque entonces tendréis que echarle pan rallado Gueso, huevo y cosas así Y bueno Echarle pan rallado solo Porque si le echéis la demás Vaya acabo haciendo una algodilla gigante Que está muy buena Sí Pero no es el caso de la cuestión Del plato en sí Bueno Yo me voy a jalar la hamburguesa Con la que alimentaremos A la hermandad de la serpiente Y a seguir escuchando este Este discazo de Las bestias pardas Que son testamente Bye bye Me abro y tiro millas Adiós Buen apetit 我伽 sombuster A la serpiente A la serpiente A la serpiente Que son Que son test organismosa Que son al podemos Que son perfil Que son eres A la serpiente Gracias por ver el video.